mira la cañita lure killer de aliexpress 390 acción 240 la verdad que es una pasada para lo que vale anilla fuji 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 porta carretas fuji bueno no es muy allá pero vamos para el precio que tiene la cañita impresionante vamos a poner el carrete que tiene por aquí y ahora vamos a ver la dureza, espérate, toma medio espérate, espérate que no es muy gorda del todo vale que vean que ahora es muy gorda ponte aquí que se vea como blanco vean que lo dura que es la caña impresionante vamos a ir a poner más pruebas o que me di? vamos allá, venga, ahora, ahora vamos allá, vamos a ver ¿Estás viendo ahí? ¡Cupare!